El infinito en la palma de la mano El infinito en la palma de la mano La forma de acentuación Tenemos la misma tierra Tenemos el mismo sol Tenemos el mismo padre y la misma... Religión Una sola religión, el amor Un solo lenguaje, el del corazón Una sola raza, la humanidad Un solo Dios Y no le pertenece a nadie La madre, Teresa de Calcuta Poco importa la distancia La latitud o el cuadrante Sea que lleguemos en yate O en un barco horripilante Seamos de lejano oriente O raza de navegantes Profesión, primera clase Artesano, bohemio, errante Poco importa Somos todos Somos todos Inmigrantes En vez En vez de pasar el tiempo Separando los pigmentos Podríamos ver otra opción Y empezar un nuevo cuento Y empezar un nuevo cuento El aprender, por ejemplo A utilizar La razón Más allá De la apariencia Y el puerto De migración El aprender, por ejemplo Que para un mundo Mejor Hay que remar Todos juntos En la dirección Del sol Aprender que el dinero Y el poder Tienen valor Pero no son suficientes Para comprar El amor Sea que llegamos hoy día Sea porque llegamos antes Sea que vinimos por tierra O en un avión Elegante O rodando bicicleta O en un pájaro gigante Poco importa Si fue hoy Poco importa Si fue antes Poco importa Somos todos Somos todos Inmigrantes Inmigrantes 수� Subtitulado de los